Pues esta situación se presentó en la mañana de ayer, exactamente en el sector de Molinos, en el suroriente de Bogotá. Allí el conductor del SITP colisionó con otro bus del SITP provisional, un choque de espejos de lo que habitualmente nosotros a veces vemos entre este tipo de transporte público. Pues al suceder esta situación, el conductor del SITP se bajó a discutir con el conductor del otro vehículo. Allí pues los ánimos se exaltaron bastante, debieron llamar a la policía y en medio del hecho terminó también de alguna manera discutiendo con las autoridades. Es ahí cuando se presenta la reducción del operador del SITP, exactamente del consorcio G-Móvil. Pues allí varias personas estuvieron presenciando esta situación, un hecho de intolerancia muy repetitivo por parte también de los directores de este medio de transporte. Después de forcejear por varios minutos con los policías, finalmente lograron ponerle las esposas y detenerlo y él fue trasladado al CAI de Molinos. Allí tuvieron que judicializarlo y por supuesto pues se comunicaron directamente con el consorcio. Nosotros hablamos con Transmilenio que nos ha informado de esta situación y se investigará qué fue exactamente lo que ocurrió y si este operador podría o no seguir trabajando para este consorcio G-Móvil. Una situación que como bien les indico se registró ayer en horas de la mañana cuando el conductor incluso llevaba consigo pasajeros y se movilizaba por el sector de Molinos. Todos los pasajeros tuvieron que descender del vehículo y transportarse hasta que llegara otro bus de la misma empresa y que cubriera la misma ruta en este punto de la ciudad. Varios policías como ustedes pueden observar también allí en el video pues fueron los que finalmente lograron que este hombre se calmara. Casi entre cuatro policías se hizo la gestión ya que él estaba bastante exaltado después de la discusión que había tenido con el operador del bus del SITP provisional. Casi entre cuatro policías se hizo la gestión ya que él estaba bastante exaltado después de la ciudad.